Hola, ¿qué tal? Estamos en otro vídeo de Ark con nuestro hombre cangrejo y hoy os vamos a enseñar este nuevo animal introducido en la actualización 252. Se trata del Moschops. Es una especie de dragón de... un dragón, un lagarto de estos gigantes. Pero bueno, a mí me recuerda más a una foca cuando se mueve, pero bueno. Bueno, es un animal bastante chulo, ¿no? Está chulo, la verdad. Es un lagarto. Es como un perrito gigante, ¿no? Está muy chulo. Mirad los oídos ahí, que parece que tengo un agujero ensangrentado. Los ojos rojos. Está bien hecho, está bien hecho. Está chulo. La colita aquí que lo hace más gracioso, ¿no? Con esa colita corta. Y bueno, ¿qué decide este animal? Este animal espanea sobre todo en los bosques de secoyas, ¿no? En el Red Hood Forest, en aquello de ahí enfrente. Es un animal cobarde. O sea, si le ataca va a salir corriendo. Incluso si lo tiene domesticado y algo le ataca, sale corriendo. El único momento en el que ataca es si tú encuentras un huevo suyo por ahí de uno que está en libertad y coges el huevo, entonces el animal va a venir a atacarte. Es la única vez que se pone, digamos, agresivo. Vale, este animal, pues al matarlo, vamos a espanear uno por aquí para ver lo que dropea. A ver... Este. Mirad, ha salido rojo, qué chulo. Pues mirad, ya verás cómo ahora le pegamos y sale corriendo, ¿veis? Vamos a pegarle con el rifle para matarlo. A dormirlo. Venga, no huyas, cobarde. Bueno. Venga, vamos a matar. Para ver lo que dropea. Estaba chulo en este color rojo, ¿eh? Así anaranjado. Venga, ya casi está. Y vamos a ver lo que se coge de él. Pues veis, este se coge carne y piel, básicamente. Uy, este me estaba siguiendo. Vente, vámonos para allá, compañero. Ya veréis cómo corre. Es como una foquita, es como una foquita. Me encanta. Venga, vente. Vente para acá. Bueno, pues... Este animal tiene algo interesante. Bueno, no tiene montura, no se puede montar. Y lo interesante que tiene este animal... Bueno, ahora lo veremos a la hora de domesticarlo. Mirad un kairuku por aquí. Bueno, pues... Para domesticar este animal. Este animal no se duerme, como habéis visto. Yo lo he dormido para que no se fuese corriendo y poder matarlo. Pero no se duerme para... Para... No se ha de dormir con narcóticos para... Para tamearlo. Este se tamea, pues... Como siempre. Por detrás y con la E, ¿no? Como siempre. Bueno, como... Como muchos animales. Voy a decir que me deje de seguir, que si no... Y... ¿Y qué pide este de comer para domesticarlo? Pues pide varias cosas. O sea, te puede pedir de forma aleatoria alguna de las siguientes cosas. Voy aquí adentro para que lo veáis todo. Bueno, en el inventario veréis que tengo... Eh... Pues estas son de las cosas que pide. O setas raras. O savia. O sangre de sanguijuela. O también puede pedir... Eh... Ahí. Pues se me han caducado. ¿Veis? Tengo aquí primes. O primes de pescado. Que vamos a coger alguna. Bueno, tres minutos. Voy a sacar nuevas para que... No... No pase nada. A ver... ¿Dónde las tengo? Mira, estas son las primes normales. Uy, esa caución. Yo creo que demasiadas. Pero bueno. Y ahora vamos a sacar de... Eh... Tengo por aquí estas de pescado. Perfecto. Bueno, ya tengo el inventario llenito. Y ahora pues vamos a spanear alguno y vamos a domesticarlo para... Uy, recomo la puerta. Venga, cierra. Vamos a spanear otro para... Para verlo por aquí, como se domestica. A ver. Venga. Pues a este animal, como siempre, pues hay que acercarse por detrás. Y veréis que... ¿Veis? Mira, ¿veis? Que pone ahora... Pide una flor rara. Flor rara, ¿veis? En el último slot. O sea, en el cero. Ahora si hiciésemos así, nos pusiésemos aquí la flor rara. Pues... Nos dejaría darle de comer. Mira, ¿veis? Ya está. Alimentado. ¿Por qué? Porque... Porque es un... Porque está el tamaño bastante alto. Pues nada, lo voy a matar. Vamos a sacar otro para que veáis que varía. Madre mía, sí que aguanta este... Estando domesticado. Uy, se me rompió. Pues nada, chico. Bueno, pues nada, te vas a quedar ahí. Da igual. Pues le voy a silbar para que... Estén pasivos, que no ataque, por si acaso. Aunque este no ataca. Sale corriendo. Y vamos a espanear otro para que lo veáis. Vale, a ver qué pide este. Mira. Carne de primera. Pues ahora... Pues tendríamos que venir... Y coger una prime, ponerla aquí. Y ir... ¿Y veis? Y nos deja darle carne de primera. ¿Veis? Y los tendríamos también domesticados. Ay, que no me siga. Lo vamos a poner también en pasivo. ¿Veis? Pues eso. Os podéis pedir de forma aleatoria. O setas. O savia. O sangre de sanguijuela. O carne... Carne prime. O de pescado prime. ¿Vale? Son las cosas que... Que puedo pediros para... Para domesticarlo. Evidentemente, si no tenéis de algo... Eh... Pues... Pues lo que podéis hacer es esperaros un rato. Vamos a espanear uno por aquí. A ver qué pide este. A ver. Mira, pide otra vez flor rara. Hostia, pues no tengo flor rara. Que solo tengo... No sé. Yo qué sé. Eh... Sabia. O solo tengo sangre de sanguijuela. Porque, claro. Estas cosas. La sangre de sanguijuela. Las primes caducan. ¿Veis? Todas las primes se me han puesto mal. Las de... Las primes normales. Las de pescado. Porque aguantan un poquito más. Pero, claro. Esas cosas que... Que cuesta mantener las en inventario. La sangre de sanguijuela. Aún dura horas. Pero... Pero lo otro no. Pues nada. Lo que tenéis que hacer... A ver. Le voy a pegar un puñetazo que corra. Lo que tenéis que hacer. Pues esperaros. Si no encontráis otro. Esperaros. Y ver que... Cuando se calme ahora. Vamos a ir detrás de él. Cuando se calme. Vale. Ya se ha calmado. A ver. Él sigue pidiendo flor rara. O... O buscáis a otro. O... O esperáis a que... A que le cambie, ¿no? Lo que quiere. Lo que pasa es que aquí. Como yo tengo el tameo ahora alto. Eh... Si le deis uno. Ya... Ya se tamea. A ver. Voy a intentar sacar uno. Level más alto. A ver. No sé si podré. A ver. 500, por ejemplo. Y mirad. A ver este que pide. Sangre de sanguijuela. Pues vamos a probar con sangre... Sanguijuela. Que se me traba la lengua. A ver si... Mirad. A ver. Le doy. Y no se tamea. ¿Veis? Que no me deja darle. Vale. No se ha tameado. ¿Veis? La barra no le ha llegado a subir. Porque claro. Como es un nivel bastante más alto. Y ahora vamos a esperar... A que vuelva... Vuelva a pedir de comer. Mientras vamos a mirar el otro. Porque ahora tarda unos minutos. ¿Veis? Este sigue pidiendo flor rara. A ver, a ver. ¿Tienes hambre? No. No tiene hambre. Bueno. Este bicho, aunque te choques con él... Vas por detrás. Pues no... No sale corriendo. Ni te ataca como si fuese un... Un gorila o algo así. ¿No? Que tienes que ir con cuidado para que no te detecte. Este animal no. No es el problema. A ver. Venga. Bueno. Ya de paso. Vamos a probar. Que tengo aquí unas bolas. A ver si... Con las bolas... Se puede capturar este animal. O sea, se puede enganchar. ¿No? Pues... Sí. Se queda atrapado. ¿Veis? Puede remover bolas. ¿Veis que las tiene en los pies? O sea, se puede atrapar con las bolas. No tiene mucho sentido. Porque el animal... No huye de ti. Pero bueno. Como he atacado a aquel. Pues este ha salido corriendo. En level 500. Vamos a dejarlo ahí que se tranquilice. Hostia, que me vienen amigas. Uy. Que me matarán. Que no estoy en modo dios. Bueno. El rifle este con los dardos las mata. O sea que... Venga. Venga, hombre ya. A ver. Vamos a ver este que pide ahora. Aún no. Aún no tiene hambre. Bueno. Vamos a esperar unos segundos. A ver. ¿Veis? ¿Tú dónde vas? Bueno. Nos quitamos esto. Uy. Que han venido las... Las amigas de tierra. Malditas. Venga. Venga, carga. Hala. Toma por saco a las amigas. Pues bueno. Aún no tiene hambre. Tarda un poquito. Este le ha cambiado algo. No. Sigue pidiendo flores raras. O sea. Yo supongo que cuando se espanea. Eh... Te pide algo de esas cosas. De forma aleatoria. Y eso es lo que... Lo que te va a pedir. ¿No? Bueno. A ver si este no tarda mucho. Porque si... Es como todos los animales que se alim... Eh... Se tamean de esta manera. Que la primera vez que comen... Eh... Hasta los dos minutos más o menos. No te... No te vuelve a pedir otro... Otra comida. Bueno. Pues ya... Ya ha vuelto a... Eh... Ya vuelve a querer de comer. Y mirad. Pide pescado de primera. Vamos a sacar un momentito pescado de primera. Y vamos a ponerlo en el cero. Ahí. ¿Veis? O sea. La segunda vez... Ha pedido otra cosa. Bueno. Se me... Como veis la barra la había... La ha bajado porque... Porque ha venido un raptor y le ha atacado. Y me he cargado al raptor. Pero veis. Ahora... Ha cambiado. O sea. La segunda vez ha cambiado. Voy a volver a esperarme para ver que... Que sin que le baje la barra... Pues a ver si... Si sigue pidiendo lo mismo. Bueno. Pues ya estamos aquí. Eh... Ya vuelve a tener hambre. Y mirad lo que pide ahora. Ahora pide savia. O sea. Antes le hemos dado pescado y ahora nos pide savia. O sea. Es de forma aleatoria lo que come. Así que lo dificulta mucho más... Para domesticar. ¿Veis todo lo que ha subido ahora la savia? Madre mía. Bueno. Pues nada. Pues se... Se trata de esto. De... De tener de todos los materiales. O tener suerte de que te... Te pida lo que tienes. A ver. Le vamos a pegar un puñetado. Que corra un poco. Vamos a dejar que se calme por allí. Ya dirección a casa. Y vamos a ver si ahora cuando se calma... Eh... Te pide otro tipo de... ¿Veis? Se reinicia. ¿Veis? Ahora pide flor rara. A ver. Le vamos a dar una flor rara. Bueno. Pues así es. Si... Si le ataca algo... O le... O le pega sin querer lo que sea. Pues se va a reiniciar el... El tameo. Y si no... Pues te va pidiendo... Eh... Cosas aleatorias. Y este de aquí... ¿Os acordáis que pedía también flores raras? ¿Veis? Sigue pidiendo flores raras. Si no se reinicia el tameo... Pues... Pues os va a pedir esto. O sea, este... Si no tuviese flores raras... Pues... Le tendría que pegar... Y ver si con suerte... ¡Ostras! No veas como os cala el lagarto. Si se calma... Cuando se calme... ¿Veis? Sigue pidiendo flores raras. Bueno. Supongo que es cuando le das algo... Es cuando se reinicia. Bueno. Pues nada. Vamos a seguir. Eh... Os voy a explicar ahora aquí con... Con estos que tengo por aquí. Bueno. Con el que tengo en casa. Eh... ¿Cómo va lo de... Lo especial de este animal? Este animal... Si abrimos la rueda de... Con la E apretada... Veis que tiene este. View harvesting levels. Aquí que pasa. Que este animal... Cuando le subes algún nivel en algo... Vamos a subirle por ejemplo peso. Mira. Un nivel. Dos niveles. Tres niveles. Cuatro niveles. Cinco niveles. Seis niveles. Con velocidad también. Pues ahora si vamos a ver la rueda... Veis que le hemos subido seis niveles. Pues tiene más seis disponibles. ¿No? Si clicamos aquí... Veis que tenemos seis disponibles. Pues tiene... Estas cosas de aquí. ¿Qué es? Pues... Este animal es un animal de farmeo. Eh... Igual que lo que le gusta para domesticar. La savia, la prime, el pescado prime. La flore rara, la seta rara, la sangre de sanguijuela. O el polímero orgánico. Que también le gusta el polímero orgánico. Perdón. Que creo que no... No lo habéis visto. Pero también os puede pedir polímero orgánico. Pues... ¿Qué hacemos con estos seis puntos? Pues podemos subirlos donde queramos. ¿Vale? Si lo subes... Vamos a subir por ejemplo... La prime. Veis, le subimos un punto. Ahora coge un 7% más... Eh... Deprime. O sea... Perdón. Coge un 4%... Un 4,6 más. Y en el inventario le pesará un 7,7% menos. ¿Vale? O sea, le pesará menos en el inventario y cogerá más. Eh... Ahora vamos a... Por eso saco el pingüino. Para coger polímeros, por ejemplo. Lo vamos a dejar así. Y este... Nos lo vamos a poner, por ejemplo... Aquí, en el 3. ¿Vale? Vamos a hacer que nos... Que nos siga. Y a ver, ¿dónde está? Bueno. ¿Dónde está el kairuku? ¿Nos sigue o nos nos sigue? Venga, síguenos. Vamos a panear por aquí un kairuku. A ver. A ver si lo encuentro. Aquí. Uy, que no ha salido. Ahí. No, que ese creo que estaba mal. Ahí. Vale. Pues un kairuku. Y vamos a matarlo con el rifle. Hostia. Bueno, se ha quedado... Se ha quedado dormido. A ver si dormido le ataca. Lo tengo... Lo tengo en el grupo, ¿vale? Si... ¿Dónde está el kairuku? Aquí. Si le marco que ataque a este objetivo... Si le marco que ataque a este objetivo... Pasa de él. Si lo matamos... A ver. El disparo con los dardos porque no tengo otra cosa. Mira. ¿Veis? Va y se lo come. Bueno. Va y se lo come porque tiene habilitado... Bueno. O... Lo podéis habilitar o deshabilitar. Lo de recoger. Vamos a ver que ha cogido. Bueno, pues ha cogido polímeros orgánicos. Y veis, ha cogido prime también. A este no le había dado yo para que coja. Vamos a tirar todo ahora. Y vamos a probar con otro. Pero bueno. Lo paso al inventario. Y vamos a espanear otro a ver lo que hace. Lo matamos. Y que se lo come a ver lo que coge. Se ha dormido. ¿Cuánta vida tiene? Ya. Muerto. Ahora se lo come. A ver. ¿Qué ha cogido? Pues mirad. ¿Veis? Ha cogido los polímeros. Ha cogido... Y carne prime. Ahora, si a este animal le subimos niveles... Ahí, perdón. Le subimos niveles en polímeros. Vamos a subirle todos los que podamos. ¿Vale? Pues mira. Cogerá un 23% más. Y pesará un 38% menos en su inventario. Uy, se me ha quedado frito. Vale. Bueno, antes se ha cogido 8 polímeros. Así que vamos a coger todo esto. Y bueno. El peso son 2 kilos. Ahora aquí... A ver. Vamos a ver cuánto peso tiene. Vale. Está vacío. Vamos a ponerle... Esto. ¿Veis? Le pesa... Pesa 2 kilos. Le pesa... Le pesa lo mismo, ¿no? Igual está... Está bugueado, pero bueno. Debería pesarle menos. Bueno, vamos a spanear otro para ver si coge más. Lo podía haber sacado de level más bajo, pero bueno. No, da igual. Venga. Vale, se ha dormido. Tú, quita de encima. Bueno. Ah, ya estaba muerto. Pues mirad. Ahora ha cogido... ¿Veis? Ha cogido 19. O sea... Está genial este animal. Pues a ver. Un momentito. 2,5. Y aquí sigue pesando 2,5. Pues no... Lo del peso parece que no está funcionando, ¿eh? Bueno. A ver. Que no siga para acá. Vente para acá. Venga, gírate para acá. Bueno, para los animales... Hay que hacer eso, ¿no? O sea, se los tiene... Se los tiene que comer, ¿no? Como habéis visto. O sea, si algo le ataca va a salir corriendo. O sea, lo tenéis que matar y entonces el bar se lo come y coge bastante más. O sea, esto para llevártelo, para farmear, por ejemplo, polímeros, pues está muy bien, ¿no? A ver aquí cuánto dura. 26. Y aquí 26. O sea, lo del peso yo creo que está un poco... Un poco bug. Porque en teoría le debería bajar lo que pesa en su inventario. Vale. Otro. Si estos animales los ponemos en el Noble Wandering. Habilitar vigilancia. ¿Vale? Él solo va a ir farmeando las cosas que encuentra, ¿no? Por ejemplo, ¿veis? Está farmeando ahora las vallas. Las vallas. Las plantas, ¿no? Lo he desactivado. Y este animal, pues sí solo, pues va cogiendo fibra y va cogiendo vallas. Si lo dejáis, por ejemplo, en un sitio donde salen flores raras, ¿no? O setas. Pues él va a coger, si le subís niveles a lo de las flores raras o lo de las setas. Pues os va a coger más de esos materiales. Así que está muy, muy bien este animal. Ahí está. Pues nada. Este es el Moschops. Es un animal, bueno, interesante para farmear. Aunque, bueno, estos animales que salen, igual que el caracol o que son útiles para ir a coger cosas así que caducan y tal. Pues no me acaban de gustar porque ya depende de tener que llevártelo y como no lo puedes montar, pues es un coñazo, ¿no? Al final. Pero bueno, en principio está interesante. Puede ser útil a niveles bajos, ¿no? Para conseguir más cosas. Pues nada, aquí al lado de nuestro Moschops nos despedimos. Espero que os haya gustado y nos vemos en otro vídeo. Hasta luego.